Mírate hoy mujer Aquí te tengo pidiendo perdón Después que para ti solo fue una opción No eras tú la que a mí me decía Que la fama nunca llegaría Que solo eran tonterías Que conmigo el tiempo tú perdías ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar Se acabaron las caricias y los besos Te juro que para ti ya no hay regreso Ya quité todas las fotos del espejo Me aburrí de siempre ser yo tu pendejo Te va a doler, ya lo dijo Álvaro Torres Cuando te des cuenta que con otra yo te borré Cuando inventes un castigo y se caigan las torres Como dicen los poris estar contigo ya no me corre Ya no me llames más porque ya ni te quiero Otra lleno el vacío tuyo el 14 de febrero Dublaste mi vida en medio de un aguacero Me di cuenta que mi felicidad es primero ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar Ya no te extraño cuando duermo Ahora con otra me quito el frío en invierno Sé que lo tuyo era algo enfermo Por eso ya arranqué todas tus páginas de mi cuaderno I'm just saying now I'm better So tell me have you heard that lately ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar ¿Quién se imaginaba que yo te iba a dejar? Si se suponía que nunca te iba a superar Tú querías irte y te empecé a soltar Pero mañana no pienses en regresar Dímelo, baby, yeah, yeah Tellin' you, baby No, I'm just saying now I'm better So tell me have you heard that lately Yeah, love of mother-poole 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 Love of mother-poole